Los chicos soñadores El tau tau, 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 acurrujado El tau 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 Vente morenita bailemos el tau tau, el nuevo ritmo que ha captado en situación Vente morenita bailemos el tau tau, el nuevo ritmo que ha captado en situación Ya venía así, de medio lao, acurrujado El tau tau, el tau tau, el tau tau, el tau tau De medio lao, el tau tau, el tau tau, el tau tau tau, el tau 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 El tau tau, acurrujado, el tau 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 Vente morenita bailemos el tau 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 Vente morenita bailemos el tau tau tau, el nuevo ritmo que ha captado en situación Ay vente morenita bailemos el tau tau tau, el nuevo ritmo que ha captado en situación De Balecín, de Medio Lao, a Cucucao, el Tao Tao, el Tao Tao, el Tao Tao, de Medio Lao, el Tao Tao, 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 el Tao Tao Tao, el Tao Tao Tao, el Tao 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!